muy bien señores miren y ahora vamos a estar llevando un vídeo vamos a estar informando y vamos a estar mostrándole parte de por qué república dominicana tiene también temas de tapones miren ahora mismo estamos en la rómulo betancur cerca de un centro médico muy famoso que no vamos a decir el nombre acá usted va a poder ver todos los vehículos que están estacionados en la línea de la rómulo betancur esto es de la rómulo esta es la la rómulo betancur que va hacia la luperón usted ahí puede ver todos los vehículos estacionados desde un lado impidiendo que se puedan usar los dos carriles para los vehículos movilizarse pero también esto sucede del otro lado de la rómulo betancur del otro lado también usted va a poder ver todos los vehículos estacionados dejando solamente una línea para cruzar los vehículos esto es algo donde la dijeset el intran ven esto a diario y nadie dice nada y en estos momentos estamos haciendo este vídeo desde acá pero vamos a seguir haciendo vídeo desde otros lugares porque también hay una parte que ustedes deben ver nada más no son la cantidad de vehículos que hay también es los que hacen los ciudadanos donde se estacionan evitando el fluido tránsito miren otro ejemplo más esta calle entra de la rómulo betancur miren aquí aquí dice bien claro un letrero de no estaciona sin embargo usted mira varios vehículos en esa línea pero entonces la otra línea también está llena esta calle no pueden entrar dos vehículos al mismo tiempo es decir es de dos días pero si bien uno bajando y otro subiendo como hay parqueado vehículo de ambos lados no se puede hacer y mira un letrero de no estación aquí estamos en la rómulo betancur un supermercado muy famoso todos lo conocen tiene parqueo soterrado para sus clientes verdad que sí sin embargo miren acá los clientes estacionados estacionan en la misma vía como ustedes pueden ver aquí tapando el tránsito y justo en un letrero donde dice no estación entonces el intran dije set ame cruzan por aquí diario y no hacen nada aquí estamos en la avenida enriquillo otro supermercado famoso la gente que viene este supermercado parece como que le gusta esto aquí podemos ver una línea de vehículos que pasa diario una línea de vehículos ahí y entonces tapan totalmente esa línea y no puede haber un tránsito fluido no puede haber un tránsito fluido porque solamente queda un carril para las personas desplazarse en esta área de la avenida enriquillo como ustedes ven toda esa línea completa pero ese supermercado tiene parqueo pero parece que los clientes de ellos les encanta parquearse fuera y específicamente en zonas donde dice que no estación miren ahí la línea de vehículos en toda esa línea miren como ese supermercado tiene ese parqueo pero al fondo allá del otro lado de la calle tienen otro parqueo pero las personas les gusta pararse en la calle y donde dice no estación aquí estamos en la avenida independencia estamos por la acera de un supermercado ahí podemos ver no estaciones no estaciones y usted puede ver ahí vehículos estacionados más adelante hay más vehículos allá miren los tapores que se hacen los vehículos que no pueden subir porque al estacionarse tapan una de las cifras del otro lado hay un camión también que tapa una línea de aquel lado allá podemos ver otra jipeta parada entonces el intran parece que no sale a hacer rutas por las diferentes avenidas de aquel lado también hay más vehículos estacionados dejando aquí en esta parte una línea para bajar y otra línea para subir miren más allá abajo como se ven los vehículos por los que separan en esta línea por los que separan en esta línea que dice muy claro acá que no estaciona seguimos en la independencia miren este supermercado tiene parqueros allá sin embargo la gente se para aquí pero seguimos para allá y vamos a ver este supermercado tiene parqueros allá donde dice pare miren acá toda esta línea de carros en la misma avenida pero miren acá que dice ahí no estaciona seguimos para acá vemos más vehículos estacionados y dice bien claro no estaciona entonces que vamos a hacer el intran es que va a tener que venir o el dueño del supermercado va a tener que hacer algo pero pero el supermercado aparte del parqueo que ustedes vieron allá tiene su parqueo supertrado también es decir que el problema es es de las personas que no quieren estacionarse en los parqueos sino que les gusta estacionarse en la calle creando tapones y violentando las leyes porque los letreros están bien claros que dice incluso esos letreros se ven que fue el supermercado que lo puso donde dice ahí no estaciones allá ven otros que dicen no estaciones pero las personas parece que les gusta estacionarse en la calle donde el vehículo está menos seguro y donde pueda tener cualquier tipo de problema miren aquí personas más estacionadas acá y el supermercado tiene más parqueos para allá que vamos a hacer con el dominicano miren esta calle de dos vías las personas se paran paralelo y eso evita también más tapones perdón eso crea más tapones miren la nacaona la nacaona tiene una parte tomada pero aparte de eso los vehículos también se paran miren acá miren como los vehículos toman una vía miren como los dueños de los edificios ponen conos también y así solamente queda disponible una sola línea para las personas que van en la zona miren este edificio donde tiene unos muros entonces al final del día el que va transitando solamente tiene una línea disponible eso es parte de por qué también se hacen tantos tapones en el Gran Santo Domingo miren esta parte acá miren esta parte acá ahí hay una hay una línea que hacen para usted poder girar a la izquierda pues lo usan para parqueo ahí vemos un vehículo hacia abajo parqueado y otro hacia arriba otro en vía contrario están estacionados ahí miren allá en aquel lado también miren esos son espacios que hacen para que la persona puede entrar ahí y girar a la izquierda sin embargo lo cogen para parqueo también miren eso miren eso miren acá ahí ustedes pueden ver un teléfono de nuestras estaciones ahí están todos entre ellos esa hueva de la torre miren aquí miren miren eso es una situación miren no esta situación miren los vehículos eso es una situación de las que también afectan los tapones en las principales avenidas la alcaldía algunos negocios no le exigen tener un parqueo que corresponda y por otro lado también el Intran o la Met o la DGC parece que ellos no salen por las diferentes avenidas de la capital a hacer su trabajo miren aquí otro lugar donde es para girar a la izquierda pararon ese camino de este lado miren ahí miren donde se paran a vender miren este pedacito acá esto es en la carretera Sánchez también llamada Avenida Independencia miren eso miren eso entonces porque se arman tapones porque en muchos tramos bastante largos solamente queda un carril disponible para las personas que van transitando cuando debería estar como está aquí con dos carriles miren aquí aquí vamos por la misma carretera Sánchez Avenida Independencia miren el parqueo de los negocios de esta plaza aquí miren cómo se paran los vehículos todos toda esa línea y en esa línea es la que dice no estacionar sin embargo la gente se parquea aquí o porque no hay parqueo adentro o porque les gustara estacionarse acá si al final del día también Intran debe salir a fiscalizar miren acá más personas impide ahí meter lo que dice no estaciones bien claro o no sé cómo vamos a hacer con la educación de todos los dominicanos